Me congratulo en que la forma que hemos ido avanzando a la adecuación de ese estado de alarma ha ido marcada en la línea que no solo se señalaba en algunas de nuestras propuestas, sino que también yo le solicitaba y mencionaba en mis intervenciones desde la tribuna. Yo creo que en esta ocasión profundizamos ya en un concepto que aparecía en la última prolongación del estado de alarma a través de nuestra propuesta que era la cogobernanza, de acordar conjuntamente, de ir de la mano, de ir colaborando sabiendo que las comunidades autónomas son las que, las sustituciones, las que conocen más el terreno de cerca y quienes pueden aplicar de una manera específica las medidas que, en general, puedan ser adoptadas para el control de la pandemia. En la medida que ese diálogo se amplía, que se ahonda en ese diálogo, las cosas funcionan bien. Y creo que también fue un acierto que ahora se ratifica en este decreto el que sea precisamente los presidentes, las presidentas de esas comunidades autónomas quienes desarrollen esos acuerdos que, una vez presentados a iniciativa suya y acordados con el Gobierno Central, se llevan adelante.